Hola chicos Hoy voy a hacer mi once Tipo Mi once Que mas me gusto este año En el arco voy a poner Alison porque hay que poner Alison Alison Bueno Muy bien Alison vamos a poner acá Daniel Viz Donde esta Daniel Viz Quiero jugar que lo voy a poner acá Y fin se lo vamos a poner a Van Dyke Acá Van Dyke No esta delicto creo Creo que no esta delicto Si no esta delicto me muero No esta delicto No esta delicto No esta delicto Vamos a poner a quien pongo no, no se quien poner en donde puede venir no me sale el nombre a ver si acá en Alemania hay alguno ninguno me me convence a ver, en Italia quizá está un nuevo chivo a ver, espera en Argentina no hay ninguno no, no hay ninguno a ver, no, esto quien es en Bélgica donde está, por acá a ver, a ver, a ver 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 Jordi, a ver ¿dónde es carajo esta española? acá vamos a poner a Jordi ahora mira, lo voy a cambiar este lo pongo acá y este lo pongo acá me gusta así perfecto bueno, ahora en el mediocampo vamos a poner a dos franceses son Pogba y y y cuando encuentres Francia va a ser mucho mejor a ver acá, Francia medio convisto vamos a poner no sé si está acá si no llega a notar que encima cagó la vida ay, esto es menos mal gracias a Dios no, no, yo no no me gusta esta no, no, no vamos a poner a y no vamos a poner a Pogba porque está acá no, no, no vamos a poner a no, pero pero salte a Pogba soy pelotuda por Dios soy re pelotuda bueno voy a poner Paul Pogba después al lado voy a poner a Eriksen eh, ¿dónde está la B de Denmark? acá Eriksen en y adelante de todo o sea y de MSEO vamos a poner a a Cristian Eriks ah no, no, de Brom acá perfecto acá de Brom vamos a ver la derecha ya sabemos de que me voy a poner al lado un mes cuando encuentran a Messi ahí está Messi perfecto arriba voy a poner a enmape enmape como dice mi hermano enmape enmape a Frank vamos a poner adelante a nuestro querido Inmape 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 ¿dónde? A ver, ¿dónde está mi Mbappé? A ver Del mar, ¿no? Porque fue un desastre Este año Le voy a poner a Jara Bueno, chicos Este es mi once inicial Espero que les guste Y si Ustedes creen que Que alguno no les guste Escríbanme en los comentarios Su once inicial Pero no se peleen Que nadie se pelee Por favor Porque así no sea un quilombo Así que Hasta la próxima Y